Música Mis compañeros y yo del grupo Sexto B hicimos estos carteles que hablan sobre el calentamiento global y el cuidado del agua. Este es mi cartel que habla sobre tipo tips para poder ahorrar el agua y no desperdiciarla. Toma baños cortos, no dejes que el agua corra, usar como un bote o algo para no desperdiciarla. Recicle el agua de la lavadora, regar las plantas con agua reciclada, reporte las fugas de la calle. Mi cartel es sobre, pues, en sí, cuidar el medio ambiente, reutilizando muchas cosas, o sea, aprovechar lo máximo que se pueda y siendo muy ordenado. Aquí hay una persona tirando basura aquí en el bote y tratar de irse en transporte público y adquirir productos sin empaque. Y entonces aquí hay un pastelito hecho a mano y aquí hay un pastel de, pues, así en bolsa. Este es una fábrica, está fabricando lo que ustedes se imaginan. El humo negro está contaminando y acá en cuidar el medio ambiente es dejar de utilizar tanto carros, motos o cualquier cosa que genere humo. El humo o el smoke afecta eso y para poder quitar el calentamiento global podemos usar bicicletas, caminar y es más barato porque no se gastan tanto en gasolina, diésel y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!